Un buzo muy bueno llamado Leandro bajaba hasta el fondo del mar llevando su lindo escafandro pues un gran tesoro quería encontrar Leandro era amigo de todos los bichitos del fondo del mar llevábale ricas lombrices y cantaban después de almorzar que lindo sería encontrar un tesoro en el fondo del mar un galeón con sus viejos arcones rebosantes de plata y doblones ay que lindo sería encontrar por fin un galeón encontró el buen Leandro hundido en el fondo del mar y todos sus buenos amigos muy pronto una mano le fueron a dar las cuerdas cortó el pez espada el pez sierra empezó a serruchar y el pulpo cargó con los cofres canturreando su viejo cantar por fin he podido encontrar un tesoro en el fondo del mar un galeón con sus viejos arcones rebosantes de plata y doblones ay por fin he podido encontrar en el fondo del mar